Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por haberme invitado y felicito por hacer estas reuniones. Además, al invitarme a darme la oportunidad de estar con Norma y Alejandro, quienes admiro. Yo debería estar sentada ahí y escuchando, estaría muchísimo más cómoda y confortable. Me mataste. Porque yo iba a empezar haciendo una especie de recorrida en una mirada de mitad de vaso lleno, mitad de vaso vacío. De cosas que nos fueron pasando. Cuando me mandaron el título de la charla, me sentí... ¿Qué contesta esto? ¿Cómo hacemos para contestar? ¿Quién tiene la precisa? Bueno, yo no la tengo. Y mucho menos el por qué somos como somos. Todo nos pasa lo que nos pasa. Como somos voy a tirar algo. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasó? Voy a tirar algunas cosas. Nuestra historia para atrás y de repente por momentos le aparece y ahora son, aparecen siempre enfrentamientos en algunos casos dramáticos y hasta llegar a una tarjeta y de todos los que le parecen insalvables. Entonces, empezar con federales y unitarios no nos impide decir, sin embargo, la generación de los ochenta logró la constitución. Es decir, empezar a construir una nación. Bueno, y digo, llenistas y antipersonalistas también eran adversarios fuertes. No impidió el sufragio universal. No lo destruyó el sufragio universal. Y que no se empezara a construir una sociedad cada vez más inclusiva. El peronismo mismo, que vino de un golpe, que vino de una postura militar, autoritaria y demás, fue democratizador. Siguió incluyendo a la sociedad, gente a la sociedad, aún con el autoritarismo, característica, militar, de todas las épocas, creo. Pero bueno. Es decir, todo el tiempo conflicto, enfrentamiento. Y también, en el gran antiperonismo, cuando aparece el serril antiperonismo. Y ahí, otra vez, hasta situaciones que hoy volvemos a ver, la familia dividida. Situaciones pura y desgraciadas, ¿no? Yo pondría como un punto de inflexión en toda esa historia y de anuncio de tragedia, el bombardeo del 16 de junio, ahora, del 55. 60 años. Y la primera vez yo estuve mirando que se registra en la historia, en un bombardeo, en una plaza, en un país que no está en guerra, que no es atacado por nadie, a gente indefensa que fue a manifestar su apoyo a un gobierno. Y después de eso, 18 años de proscripción. No solo de proscripción, sino de intento de borrar la identidad peronista. Si eso no es violencia. Es decir, estamos muy encargados de muchas cosas de violencia, ¿no? De todas maneras, uno dice, bueno, ¿y quiénes eran? ¿Eran los militares? No, no. Había un sector grande en la sociedad. Y algunos con intereses corporativos importantes. Desde la iglesia, empresarios crevendarios, etc. Perón se va al exilio, mantiene su influencia política. Y del 50, apenas se termina la Segunda Guerra, uno no puede dejar de pensar que aún sin haber intervenido en ella, eso nos impidió vivir en el contexto de la Guerra Fría que decidió. Donde el norte se amenazó y no llegó a destruirse, pero la sangre se puso en muchos de los territorios que eran reclamados por las dos potencias, ¿no? Que se enfrentaban. En ese contexto de Guerra Fría, la Revolución Cubana. Y un momento, una época que empieza a crear una situación de época con muchos más elementos que esto que yo voy a dar, porque si no, no vamos a pasar hablando, bueno, yo hablando toda la noche. Pero realmente, al mismo tiempo, el mismo año que se hace la Revolución, el Papa Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II, porque ya la Iglesia estaba obligada a cambiar su situación ante los fieles, que se hace efectiva en el 62, creo que uno conoce así. Y ahí aparece el Tercer Mundismo. Todos movimientos que se profundizan, pero que ingresan sobre todo a la clase media. Casi todo lo que vino después como movimientos guerrilleros, o que se fue construyendo en ese momento, tuvo que ver con las grandes ciudades, las universidades. Paralelamente, fíjense, seguimos. El tema de Perón, que se va, y que es lo que comienza la resistencia peronista, que llegó a tener fuerzas armadas, también. Y que tenía una legitimidad por la persecución. Así como habían adquirido legitimidad, para alguna gente, tanta gente, los jóvenes guerrilleros que combatían con la dictadura que se imponía con sucesivos golpes. y con la demanda a ellos de la vuelta de Perón. Es decir, por un lado vemos cuestiones de violencia, por otro lado, demandas de un jefe que había sido injustamente apartado para la gente que creía en ello, y que legítimamente quería que volvieran. ¿Estábamos en una sociedad pre-revolucionaria? No, yo creo que no, que la sociedad, y sobre todo la gente de identidad peronista, lo que quería que volviera a Perón, y los beneficios que sentía que había adquirido en ese momento. 69, cordobazo. En la edad, uno podría decir, comenzó la violencia ahí. Y también el sindicalismo combativo, es decir, una forma de decir el sindicalismo tradicional, puede tener variantes, que también tiene que ver con una época donde todo era posible, un clima de época, yo diría. En los 70, con el asesinato de Aramuro, creo que empieza la confrontación, que después ya no puede parar. No solo por el asesinato en sí, que fue un magnicidio, sino por lo que después se fue construyendo y por el crecimiento exponencial, sobre todo de Montoneros. En esa época, en la mitad del vaso vacío, no solo está la violencia, sino el descreimiento en la democracia, y el desconocimiento del concepto de derechos humanos. Para nadie valía cinco, ni uno ni otro concepto. Era otra cosa que iba a ser superada. Es decir, de los derechos humanos, quienes estaban dispuestos a dar su vida o tomar vida, no se constituía ni siquiera un tema de discusión. La democracia no es el concepto pequeño-urgués. Esto sigue hasta el 73, en que primero Cámbara, pero después Perón gana las elecciones. Y la van a un número muy grande de votantes que creen que se va a acabar el desorden. Y otros porque creen Perón y lo que fuere. Ahora, tan pronto Perón gana, quienes hasta ese momento habían dicho lucha y vuelve, empiezan de nuevo con la violencia. Unos, la guerrilla de izquierda, nunca había aceptado que Perón fuera revolucionario, y aquí, cuando uno dice cómo estaba el vaso y esto, o siempre vacío, salvo, en la concepción de Perón, cuando vuelve, que entiende que hay que formar un Estado, que ese Estado solo se puede hacer buscando un pacto social, un pacto político, es decir, empezar a apoyarse en los demás. Imposible entenderlo desde quienes habían emprendido la lucha mal, lamentablemente, pero ahí empieza la parte más trágica de nuestra historia. y la respuesta, sobre todo en el discurso, en los dos discursos últimos, poco tiempo después se muere, es destrucción de la Constitución, represión ilegal, porque la relación entre Perón y la AAA fue muy fuerte. es decir, que ahí sí que más violencia, más violencia, y fuera de todas las reglas que un gobierno está obligado, por su compromiso, por el hecho de haber sido elegido, está obligado a tener, a respetar. Bueno, eso terminó llevándonos al golpe del 76, donde se ejerció una represión como nunca se había visto en el país, y sobre todo con la figura de la desaparición, donde desde el Estado se obligaba a las familiares a matar al desaparecido. El que aceptaba que el desaparecido había muerto, estaba matando a su desaparecido. Pocas veces yo he visto una cuestión tan perversa como esa, el efecto que terminó causando muy deteriorante en la sociedad. Se va erosionando cada vez más el Estado. Los militares al Estado no le daban importancia, obviamente, o tenían la visión del Estado que ellos tenían, se deteriora la cuestión económica, vienen más minas, más muertos, pero, contra la adicción, salimos a la democracia. Es decir, una desgracia nos lleva a una salida. Y ahí se nota una diferencia, pero claro, por la profundidad del dolor. los organismos de derechos humanos que habían trabajado contra la dictadura y que no eran nada excepcional, pero fueron eficaces, yo diría, una parte del vaso lleno, instalan en la agenda política el tema de derechos humanos. Después de Malvinas, ¿eh? Y ahí, o por sí o por no, había que pronunciarse. Bueno, el candidato que más lo toma en cuenta es el que recibe la mayor cantidad de votos. Y la democracia empieza en el 83 con dos escalones. Investigación de los delitos del terrorismo de Estado en la Argentina siempre se había amnisteado, siempre. Y juicio de esos mismos delitos. Con un tribunal que cumple todas las reglas. Garantiza los derechos de los enjuiciados. Es decir, hay un intento muy fuerte de recomponer las instituciones del Estado, de darle institucionalidad al país. Eso duró dos años, más o menos. Después se empieza el deterioro económico y tenemos de crisis económica crisis política. Siempre tenemos mitad del vaso lleno, mitad del vaso vacío, pero con una sociedad que se va moviendo. Viene el gobierno de Menem, empieza una visión muy diferente de lo que es la economía, que trastoca los hábitos políticos, digamos, y las concepciones político-económicas. empieza una privatización notoria y poca importancia a la industrialización. Claro, en un país que le costaba producir y no era competitivo, empieza a llenarse de deudas y todo el tema de la deuda, con todo, hay una reelección de Menem, siempre esperando poder salir hasta que se llega a un punto en que no da más y ahí cuando se siente y ahora esa es una característica de la sociedad, creo yo, cuando se empieza a sentir las dificultades económicas, penetra el tema de la corrupción, que hasta ese momento hacen, pero hacen, que tiene que ver con alguna característica nuestra y con la mitad del vaso vacío. Este, con todo, hay, para que, como reacción, la sociedad produce el rechazo a la reelección. Ustedes se acuerdan, tuvimos ahí un tris. Viene el gobierno de la alianza, me hago cargo de todas las responsabilidades que me quieran pedir, pero hasta ahí no más, porque... Este, también, crisis económica, produce una fuerte crisis política, incompetencias en cómo encararlas, y terminamos con un momento donde realmente la sociedad se sintió al borde de una ruptura, de un quiebre. Vuelve a salirse a través de una solución política. En realidad, entre Duvalde y Alfonsín pudieron acomodar las cargas y la sociedad salió. sin embargo, yo creo que hasta el día de hoy, tanto la herida de los 70 como la herida del 2001 no la metabolizamos, ninguna de las dos. Me parece que todavía tiene mucho que ver con lo que nos pasa hoy. llega el kirchnerismo, se apropia para crecer en el progresismo de muchos símbolos, entre ellos símbolos de derechos humanos, agrupaciones inclusive históricas, y reinicia, se reinicia los juicios, se niega la verdad, se mantiene una verdad clavada en un pasado que se ve heroico de los 70 se niega y tal es así que mucha gente joven hoy cree que los desapresiones eran todas víctimas y fueron víctimas lo que eran también activos participantes de la confrontación fueron víctimas porque precisamente se despreció los métodos legales como para eventualmente un estado defenderse que es legítimo aparece como una sola verdad sin podernos discutir y entregada en algún lugar simbólico madre sabe la verdad hoy todavía yo estaba escuchando la crítica al numeramiento de Zaffaroni y gente que ha sido muy crítica de madres estaba diciendo por la radio y está la lista de madres que tiene no sé cuántos jueces qué sé yo está bien seguro que estaba Zaffaroni pero le confiamos o no le confiamos somos rápidos para argumentar con argumentos débiles ¿no? para construcción del poder mecanismo típico del populismo la instalación amigo-enemigo y crear enemigos todos los días crear enemigos todos los días hasta la ridiculez de criticar a Obama cuando acaba de dar por ejemplo reconocer que levantar el embargo en Cuba es una cuestión que debería un promesista aplaudir o quitarle la condición de terrorista que a mi criterio para lo que es Latinoamérica fue casi como el principio del siglo 21 que se acabara ese bloqueo y demás bueno un gobierno autoritario que se va expandiendo que se toma el estado como propio y va expandiendo pero donde en la resolución 125 hay una sociedad que reacciona elección de Cristina de Kirchner después posteriormente muerte de Kirchner reelección de Cristina de Kirchner con una cuestión que nos creó muchas dificultades una diferencia muy grande entre los votos de Cristina y el primero de la oposición que hizo casi no hubiera diputado la oposición y senadores o que hubiéramos de tal manera el número fuera tan poco que no hubiera oposición real sin embargo cuando hay un intento de reelección 2013 la sociedad vuelve a frenar ahora cada vez lo que se llena del vaso a mi gusto es más chiquito fue mucho más vigoroso desde la 80 para adelante a lo que hoy podemos llegar a hacer ustedes me dirán muy bien la muerte de Nisman y llenamos las calles sí y después qué ni siquiera existen partidos políticos que se hagan cargo del tema más bien se cuelgan van a aparecer ni una menos etcétera donde otra vez la sociedad se moviliza el porcentaje que se movilice que siempre es relativo pero no tiene la suficiente entidad toda esa movilización y da donde agarrarse en el entramado que la sostenga como para empezar a imaginar que se construye otra cosa hoy por hoy creo que tenemos un estado muy debilitado muy debilitado no hay más que ver algunas características y que yo le cite el INDEC a ustedes con un dato muy conocido no hay ninguna novedad tenemos una dificultad cada vez mayor para distinguir lo importante de lo secundario permitimos que se arme como un drama por temas que si Cristina fue a verlo al Papa no fue a verlo al Papa la verdad no sé si nos cambia mucho la vida pero que tengamos un vicepresidente ladrón sí es importante me parece pero nos hemos puesto bastante livianos en esa cuestión a mi gusto en fin si uno piensa que desea de un nuevo gobierno yo deseo que se ponga a trabajar a reconstruir el Estado y esto incluso por una cuestión se habla bastante de reconciliación de perdón o por lo menos algunas personas están hablando y yo tengo una dificultad muy grande con ambos términos porque no creo que haya espacio posible para decir hay que reconciliarse ahora nos reconciliamos y perdonar es una cosa terriblemente personal ¿cómo creo yo que terminan elaborándose los dramas de una sociedad cuando esta sociedad aún con ese pasado y reconociéndolo en toda su dimensión puede pensar en un futuro y salir adelante eso creo yo es la base de cualquier reconciliación o el caminar en un proyecto en común va borrando por lo menos me parece a mí las diferencias y una justicia que sea igual para todos inclusive hoy para muchos de los militares que están siendo juzgados y que en muchos casos están siendo juzgados políticamente y lo denuncio desde el lugar desde yo me prometí cuando a mí me sacaron la justicia que cuando peleara por los derechos humanos no iba a ser por el derecho de mi hijo sino de todos no iba a ser nada Gracias.